Día a la audiencia, hemos trabajado en un hecho de flagrancia y en un arrebato en horas tempranas, aproximadamente unos 45 minutos, donde la femenina es damnificada, producto de la sustracción de una cartera. Tenemos un masculino demorado y la femenina que fue trasladada a 107 para mejorar la tensión por un traumatismo en el brazo derecho. Bueno, el hombre que iba en la motocicleta mayor de edad. Masculino, mayor de edad, exactamente. ¿Se dio la fuga o cómo fue el procedimiento? Exactamente, después que se apoderó del elemento, se dio la fuga y fue demorado a una cuadra por personal de internet para todos que nos colaboraron. Nico, ¿querés consultarle? ¿Sobre derecho en sí? Dale, 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 dale. ¿Cómo le va, Nicolás? A ustedes, audiencia, muy buenos días. ¿Cómo anda, comisario? Buen día, buen día, buen día. Bueno, la damnificada es una mujer. Exactamente, mayor de edad, Nicolás. Lo hacía transitando para comprar unos medicamentos para su abuela, es lo que nos comentó a primera instancia. ¿El arrebatador la tira de la moto? Exactamente, Nicolás, exactamente. La tira de la motocicleta, la femenina. ¿Cómo está ella? ¿Qué se sabe? Se encuentra bien, está consciente. Fue trasladada por un fuerte dolor en el brazo, un traumatismo en el brazo. ¿Ella llevaba una cartera? Exactamente, tipo Morral. Un Morral, ajá. ¿El delincuente iba solo? Solo, transitaba solo en su motocicleta. Ajá. A posterior de apoderarse del elemento, quiere emprender a la fuga, una falla mecánica, y bueno, también que nos colabra gente de personal de internet para todos que están haciendo los trabajos en el lugar, logran la demora del masculino y nos dan aviso pronto a nosotros. ¿Cómo una falla mecánica? ¿Qué le pasó? Aparentemente, Nicolás, se le falló la motocicleta. Lo conocemos técnicamente, pero aparentemente lo que nos aduce la gente es que se habrá que hacer combustible o un problema eléctrico. Un problema eléctrico. Y ahí los muchachos de internet para todos lo agarran. Exactamente, lo demora y bueno, nos dan un rápido aviso a nosotros. ¿El detenido es mayor de edad? Mayor de edad, Nicolás. Ajá. ¿Cómo es la identidad? Estamos trabajando en este momento con el masculino, con la identidad, ya le vamos a ampliar, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Y el muchacho, él no se cae de la moto, él puede seguir. Él, exactamente, se despoja la motocicleta, quiere continuar la marcha corriendo y bueno, es demorado. Ah, claro. Tiene problemas con la moto, no le funcionaba. Quiere salir corriendo y ahí lo agarran los muchachos de internet para todos. Así es, Nicolás. ¿A qué hora fue esto? Hace unos 45 minutos aproximadamente, Nicolás. Repítame el lugar, ¿dónde fue? Calle Olta y Patquía. Olta y Patquía, muy bien. Gracias, le agradezco, ¿eh? Señor Nicolás, a usted, a su audiencia, un abrazo gigante, que esté muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, entonces, arrebató a una mujer, la tiró de la moto, le sacó el morral. Cuando quiere escapar, la moto no le andaba, o se quedó sin combustible, algo de eso. Y deja la moto, sale corriendo y ahí los muchachos lo agarran, los de internet para todos que justo estaban trabajando allí. Era mal que se comprometieran y lo pudieron ver. Sí, bien, 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 bien. Después hay que buscarlo a los chicos de internet para todos. Saber cuál es el nombre y demás. Claro. ¿Cande, algo más? Nada más desde acá, chicos. Ubicame en la zona donde fue Cande. Se ubica en el costado del hospital, esa es la calle Olta. Sí, 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 sí. Bueno, vamos por esa calle, cruzamos... ¿Para abajo? ¿Vamos para el lado de la ruta? Sí, sí, vamos bajando por esa, como quien se va en dirección hacia Ruta 38, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, hacemos alrededor de... ¿A cuántas cuadras del hospital, más o menos? Y estamos como a cinco o seis cuadras del hospital. Ah, bien, más o menos, cinco o seis cuadras del hospital. Ahí fue. Exactamente, ahí fue donde... Es muy transitada esa calle, ¿no? Sí, completamente transitada toda esa zona. Esa es una de las principales también. Y, bueno, fue ahí en esa intersección en donde logran agarrar a este hombre mayor de edad. Bueno, a este muchacho. Por lo que nos dice ahí el efectivo policial, ¿está bien la mujer, Cande? Está bien, simplemente tenía un dolor en uno de sus brazos y es por eso que fue trasladada al hospital para, bueno, hacerle una placa, una mejor atención en sí. Bueno, bueno, bueno. Gracias, Cande. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. 11.08, Noticias Urias, vamos. Presenta la información.